...5 de espacios de biodiversidad en las tierras de cultivo y cultivos permanentes. Esta ponencia la dará Pilar Galán, que bueno, ya la conocéis de esta mañana. Así que no necesitas más presentación. Muchas gracias. Y disculpa la demora, te puedes alargar un poquito más porque después de esta ponencia tenemos el descanso y le podemos gastar unos minutos, ¿vale? Fenomenal, muchísimas gracias y buenos días de nuevo a todos. Comparto rápidamente. A ver, ahí. Disculpa, ahí voy a compartir la pantalla. Comparto pantalla, compartir. Voy a ver que estoy en el formato ahora, presentación, desde el principio. ¿Estoy en el formato correcto? ¿Se ve o tengo que alternarlo? No, se ve pequeño. Vale. Cambio, no hay problema. Si no, si no, te la comparto yo, si quieres. Ah, vamos a ver. A ver, es fenomenal. ¿Está bien ahora? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Vale. Pues nada, vamos a ver este corregimen, esta práctica también de espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes. El contenido es básicamente, pues, un encuadre de cuáles son la descripción de todos estos espacios de biodiversidad, tanto en tierras de cultivo, ahora también en cultivos permanentes, cuál es el objetivo. Vamos a ver los elementos de biodiversidad, los principales requisitos en barbechos, márgenes e islas, en zonas de no cosechado. Vamos a ver también un ejemplo para ilustrar un poco todo y después, pues, las especificidades para los cultivos bajo agua, como el arroz. Bien, muy rápidamente, esta práctica consiste en eso, en dejar unos espacios de biodiversidad para promover, pues, el desarrollo de las aves, que tengan sus hábitats, en la presencia de polinizadores, etcétera, todo con el interés de cumplir el objetivo 6 de protección de la biodiversidad. Y, un poco, pues, eso, para fomentar esos hábitats y, además, crear, pues, unos paisajes agrícolas con más heterogeneidad y que haya una mayor conectividad entre los diferentes espacios. Muy brevemente, en cuanto a los requisitos, decir lo siguiente. A ver, la práctica consiste en dejar unas superficies, áreas y elementos no productivos, que le vamos a llamar en adelante espacios de biodiversidad, que sean una superficie que sea equivalente a unos porcentajes, a unos porcentajes que difieren dependiendo de la tipología, de la tipología de tierras de la que estemos hablando. En tierras de cultivo de secano, tendremos que dejar una superficie equivalente al 7% de la tierra de cultivo de secano. Si toda la tierra de cultivo, siempre que hablamos lo mismo de tierra de cultivo de secano, que se acoja a la práctica, el 7%. Deberemos dejar, si estamos en tierras de cultivo de regadío, el 4% de zonas no productivas para el cumplimiento de este ecoregimen. Y todo ello, además de el cumplimiento de la beca en 8, que nos exige tener un 3 o un 4% de zonas no productivas. Luego vamos a ver el ejemplo de cómo, de en qué momento tengo que estar en el 3, en el 4. Bueno, básicamente cuando en el conjunto de todas las tierras de cultivo de mi explotación llegamos a un 7%, a un 7% de todo ese conjunto de tierras de cultivo de zonas no productivas, podremos bajar la línea de base del 4 al 3. Y además, si estamos en cultivos permanentes, pues esta práctica consiste, como no hay línea de base, propiamente dicha, en cuanto a porcentaje, pues lo que tenemos que tener es un 4% de esas zonas no productivas, que ahora vamos a ver en qué consisten. En todas ellas, no está permitido el uso de fitosanitarios y fertilizantes, porque de lo que se trata es de fomentar la biodiversidad, con la excepción de las zonas de no cosechado, donde sí se podrá aplicar, y además, por supuesto, con la excepción en casos muy, digamos, en casos en que así lo establezca la autoridad competente, la autoridad sanitaria, las comunidades autónomas, por razones de prevención, control y erradicación de plaga, pues puede haber algún tipo de excepción. En los cultivos de bajo agua, se pueden acoger tanto a la posibilidad de dejar zonas no productivas o a una gestión sostenible del agua, luego lo vemos más en concreto. Y en lo que son las tierras de cultivo de regadío, que antes, por cierto, lo pasé por alto, esto lo tienen que cumplir las tierras de regadío en este corregimen y también en las dos prácticas que vimos antes de rotación y de siembra directa, no lo dije, en tierras de regadío, existe un requisito que es contar con una planificación del abonado conforme al Real Decreto de Nutrición Sostenible, que verá la luz en breve, y nos obligará también a llevar un registro de todos los aportes de nutrientes, de fertilizantes y de, ya vengan de una fertilización química o una fertilización, una enmienda orgánica. Y además tendremos que registrar también en ese cuaderno de explotación los aportes de agua, cuaderno de explotación que pasará a ser digital cuando así se establezca. Bien, ¿cuáles son los elementos para la biodiversidad? Pues básicamente, todo lo que no está marcado en azul vienen a ser elementos estructurales, elementos del paisaje, elementos, digamos, permanentes, que podrán contar a efectos de llegar a esos porcentajes de zonas no productivas siempre que esté enclavado o sea adyacente a las parcelas. Y luego hemos marcado en azul, pues todo lo que requiere, digamos, de una acción como puede ser dejar un barbecho de biodiversidad, los márgenes e islas de biodiversidad y las zonas de no cosechado. Como veis, bueno, cuando el elemento en cuestión no está en forma de superficie, cuando está en forma de superficie, pues ya no procede utilizar el factor de conversión para pasarlo a superficie, como es el caso del barbecho, pero cuando es un elemento que no está en forma de superficie, pues necesitamos utilizar elementos de conversión para pasarlo a superficie. Y luego hay unos factores de ponderación que tienen muchísima importancia porque cuanto mayor es el factor de ponderación, más fácil me será llegar a esos porcentajes de retirada a través de ese elemento, a ese espacio de biodiversidad. Por ejemplo, una zona de no cosechado que tiene un factor de ponderación 1, quiere decir que un metro cuadrado o una hectárea de esto equivale a una hectárea en la realidad. Pero nosotros si tuviéramos que retirar, por ejemplo, 7 hectáreas y lo hacemos a través de barbechos de biodiversidad, como cada hectárea de barbecho de biodiversidad equivale a 1,5, seremos capaces de cumplirlo más fácilmente con estos elementos. Luego lo vamos a ver en un ejemplo. En cuanto a los requisitos de barbechos, islas y márgenes, pues en resumen, tendrán que ser sembrados con una dosis mínima razonable, porque aquí se trata de una dosis que mezcla diferentes especies para lograr una cobertura del suelo apropiada. De una mezcla de especies admisibles. El listado del FEGA, el listado lo va a publicar el FEGA ya en breve y básicamente por adelantar, pues decir que incluye todas las especies melíferas que ya estaban en su momento, pero va más allá porque estos barbechos, estos barbechos de biodiversidad, van más allá del barbecho melífero. Incluye a posibles barbechos con especies melíferas, pero va más allá. Y en este listado se van a meter básicamente todas las especies leguminosas mejorantes que está en el anexo de especies mejorantes y también se han incluido, pues básicamente todas las oleaginosas. Estaría el girasol, el cártamo, la colza, la camelina, etcétera. Y hay varias también crucíferas. Bueno, en esa mezcla tenemos que lograr que haya un mínimo de dos familias y estas especies que son elegibles deben ser predominantes en la superficie. Por supuesto está permitida la presencia de otras especies herbáceas espontáneas siempre y cuando las especies elegibles sean predominantes. Perdonadme porque voy a sacar el puntero como antes que me ayuda mejor. Vale. El barbecho no se debe destinar a la producción agraria, al menos en seis meses, a contabilizar, conforme ha establecido la comunidad autónoma, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. En ese periodo, en ese periodo de no producción, si se permite la presencia de colmenas, pasado los seis meses se podrá pastar. Ahora bien, estos espacios no deben cosecharse porque no tienen un fin productivo y esto no está puesto en el Real Decreto, pero deben mantenerse en el terreno y esto lo vamos a establecer, viene en el Real Decreto, viene en circular, deben mantenerse en el terreno un ciclo suficiente, todo el ciclo de cultivo. ¿Qué debemos entender por ciclo? Pues cuando empieza, por similitud con la beca ANS-6, que en cuanto a cultivos herbáceos, una vez lo cosecho el cereal, lo tengo que dejar hasta el inicio de presiembra, establecido en el 1 de septiembre, pues estos espacios deben mantenerse sobre el terreno. Una vez llega este periodo, lógicamente se puede levantar y si antes de levantar se quiere aprovechar, pues se podrá aprovechar. Sí se permite un control mecánico de malas hierbas. Está permitido los márgenes en las franjas de protección de los ríos y los márgenes e islas deben tener unas dimensiones mínimas que se han establecido en el borrador del Real Decreto para que, además, puedan ser objeto o posibilitar el control. En cuanto a las zonas de no cosechado, decir que sí está permitido, como decíamos, el uso de fitosanitarios y de fertilizantes, no hemos metido en el Real Decreto, pero sí que hay que meterlo por cuestión de control. Las dimensiones mínimas que deben tener estas zonas de no cosechado y que lo vamos a hacer por similitud a los márgenes e islas, establecido, pero digamos que estos márgenes, porque nos lo han preguntado, estas zonas de no cosechado hasta cuando tienen que estar. Estamos hablando de cereales de oleaginosas que queremos, cuyo fruto esté durante todo el verano a disposición de las aves. Por tanto, digamos que el 1 de septiembre sería la fecha de referencia. Bien, y ahora vamos a ver un ejemplo para poder clarificar un poquito toda esta cuestión, porque este ecoregimen va por encima, tiene que cumplir la beca en 8, que sería nuestra línea de base. Vamos a poner el ejemplo que teníamos antes de una explotación de 200 hectáreas con tierras de cultivo de secano 100 hectáreas y tierras de cultivo de regadío otras 100 hectáreas. Y vamos a ir al supuesto 1, en el que el agricultor decida dejar, pues toda la superficie se va a acoger a espacios de biodiversidad. En dicho caso, en secano, tenemos que tener una superficie equivalente a 7 hectáreas de elementos no productivos. Y en tierras de regadío tendríamos que tener una superficie equivalente a 4 hectáreas de zonas no productivas. Si sumamos 7 y 4, nos vamos a ir aquí al total de elementos no productivos que tendríamos. Habríamos logrado, en superficie equivalente, llegar a 11 hectáreas, que en el conjunto de la explotación, en el conjunto de las 200 hectáreas, representan un porcentaje de 5,5. Ahora vamos a ver qué tendríamos que hacer si tengo que cumplir un 4 o tengo que cumplir un 3. La beca nos establece que tendremos que cumplir un 3 o un 4 en función de si llego a un umbral, a un umbral de zonas retiradas de la producción para el conjunto de la explotación. Para el conjunto de la explotación nos estamos refiriendo, para el conjunto de las tierras de cultivos. Si el agricultor luego tiene otros cultivos diferentes, cultivos diferentes me refiero a otros espacios, cultivos permanentes, aquí no entra en estos cómputos. Es decir, nosotros si llegamos a ese umbral del 7% de 200 hectáreas, que son 14 hectáreas, podremos bajar del 4 al 3. Decimos que en este ejemplo hemos llegado a 11 hectáreas. Si vemos que con un 3%, un 3% de 200 son 6 hectáreas, 11 del ecoregimen más 6 de la línea de base estaría en 17. Como vemos, estamos superando el umbral que me marca, el umbral de 14 hectáreas, que me está marcando si puedo bajar del 4 al 3. Es decir, que en este ejemplo, con tener un 3% de línea de base, es decir, 6 hectáreas, estaríamos cumpliendo el ecoregimen y la línea de base. Vamos a otro ejemplo, supuesto 2, que el agricultor decida hacer una acogida parcial. No se va a acoger toda la explotación. A lo mejor en las tierras de cultivo de secano, decide que va a dedicar a esta práctica, a este ecoregimen, 10 hectáreas. Y en regadío, 20 hectáreas. Este es el ejemplo que se ha puesto en la nota aclaratoria que ha colgado el Ministerio en su página web. Bien, de 10 hectáreas tendríamos que tener el 7%, que son 0,7 hectáreas, en forma de ecoregimen, por encima siempre de la línea de base. 0,7. En regadío, tendría que tener 0,4 de 20, perdón, el 4% de 20, que son 0,8 hectáreas. 0,7 hectáreas de secano más 0,8 hectáreas de regadío es 1,5. Como vemos, va a ser difícil aquí, con un 3% no llegaríamos, pero es que no llegamos a ese 7% ni siquiera con el 4%. O sea, tenemos esto en forma de ecoregimen, necesariamente tenemos que meter un 4% de línea de base, que supone 8 hectáreas. 1,5 y 8, que serían 9,5 hectáreas de zonas no productivas que habría dejado el agricultor y que, digamos, en forma de ecoregimen, son las 1,5 que me va a dar para poder cobrar 10 y 20, 30 hectáreas. Esto es lo que retiro, esta es la superficie admisible para el cobro de estas ayudas. Ahora vamos a explicar el supuesto 2, pero en forma de aplicación cruzada. Así como dijimos que en rotación y siembra directa, cada tipología de superficie va por separado, porque son importes diferentes y todos los requisitos deben cumplirse en cada tipología, en aquella zona que se acoge a la práctica, aquí sí que se puede hacer aplicación cruzada. Esto nos lo plantearon el propio sector y, bueno, se ha introducido esta flexibilidad. De modo que, vamos a ver cómo sería lo siguiente, porque esto además va a facilitar que se pueda aplicar de forma conjunta en supuestos que pueda interesar agrupar todas esas hectáreas. Entonces, suponiendo que lo queramos hacer todo en secano, tendríamos que dejar nuestras 0,7 hectáreas de secano de superficie equivalente a 0,7, luego lo vamos a explicar otra vez, más las hectáreas que tengo que dejar de regadío, 0,8, pero aquí multiplicados por un coeficiente que me va a aumentar. ¿Por qué me va a aumentar? Si yo tenía que retirar 0,8 hectáreas de regadío, no puedo retirar 0,8 hectáreas de secano, porque hay un lucro cesante diferente. Y, de hecho, esa correlación de lucro cesante entre el secano y el regadío es precisamente el 7,4% que se ha establecido. Por ello, consideramos que para retirar el regadío tendrías que coger las 0,8 que tengo que retirar, multiplicadas por ese coeficiente 7,4, que viene a ser como multiplicar por 1,75 cada hectárea de regadío, de tal manera que tendría que retirar 2,1. Como vemos, tenemos que retirar un poquito más que este 1,5 que viene de sumar el secano y el regadío. También se puede hacer todo en el regadío. En este caso, retiraríamos las hectáreas que nos corresponden, la superficie equivalente a esas 0,8 del regadío, más el secano, en este caso, retirado en regadío, pues digamos que hay que retirar menos superficie. No voy a retirar estas 0,7, en regadío me equivale a un poquito menos. Que sería, digamos, a nivel práctico multiplicar por 4 partido por 7. Es decir, tendría que retirar 1,2 que como vemos es menor que si se hubiera hecho cada retirada en su propia tipología de suelo. Bien, esta sería un poco la aplicación cruzada que aquí sí se permite. Y ya para ir finalizando, decir que ejemplos de cómo llegar a esa superficie equivalente, puedo llegar a esa superficie, digamos, a estas 2,1. Vamos a verlo en secano. Decir, bueno, pues yo tengo que retirar 2,1 en este ejemplo. 2,1 hectáreas, ¿vale? Pero a lo mejor en superficie equivalente es un poquito menos. Si, por ejemplo, se retirara todo en forma de no cosechado, ya vimos que el factor de ponderación era 1 y, por tanto, la tierra a retirarse era 2,1. Ahora, si estas hectáreas las voy a retirar, las voy a realizar a través de un barbecho de biodiversidad cuyo factor de ponderación es 1,5, pues hay que dividir estas tierras, esta superficie, entre el factor de ponderación 1,5 que me daría 1,4. Es decir, con 1,4 hectáreas de barbecho de biodiversidad estaría cumpliendo este corregimen que me daría pie a poder cobrar las 30 hectáreas. Y aquí está el ejemplo con márgenes de biodiversidad. En este caso hay que dividir por los 12, cada metro lineal de margen representan 12 metros cuadrados. Bueno, pues dividiendo por esos 12 metros cuadrados, estas hectáreas, pues me saldrían esos metros de márgenes de biodiversidad. Este es un ejemplo que os puede clarificar. Y ya para terminar, sí decir que, ah, bueno, no, no, me queda la parte de agua, solamente decir que de cara a 2013, recordar que la línea de base se va a tener que seguir cumpliendo si el agricultor decide aplicar este corregimen. Y ya para finalizar, la parte de cultivos bajo agua, pues es eso mismo. Puede optar por lo que dijimos, retirar un 3% de la superficie de cultivos bajo agua a espacios de biodiversidad, a una superficie equivalente a ese 3%, o bien llevar a cabo una gestión sostenible de la lámina de agua. Se han establecido estos elementos tras hablarlo con las comunidades autónomas y el sector, que es la nivelación anual del terreno para lograr una lámina homogénea, lo cual nos permite ser más eficientes en el uso de agua y, por supuesto, en cuanto a evitar la exiliación de fertilizantes, fitosanitarios también, etc. Hacer una siembra en seco y una inundación tras 30-45 días después de la siembra, lo cual ayuda a la reducción de emisiones de metano. Hacer secas intermitentes en el momento de aplicación de fitosanitarios, que ayuda a ser mucho más eficientes en este uso de fitosanitarios, o construcción de caballones para racionalizar el uso del agua y ahí la comunidad autónoma definirá cuál es el tamaño máximo de los tablares. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Si hay cualquier duda, estaré encantada de poderla resolver. Muchas gracias, Pilar. Voy a parar tu...